Damas y caballeros, el presidente está aquí y tiene algo que deciros, señor presidente. Necesito el perdón de mi pueblo, consecutivo de un voto a favor. Lo conseguiré, me proclamaré presidente, presidente. I walk your life, if you elect me your president, your president, your president. Esta vez lo cambiaré todo a mi manera. I walk your life, if you elect me your president, your president, your president. Seré tu presidente hasta que te mueras. Hola, ¿qué tal? Soy el presidente y vengo a cambiar este país por uno decente. Querido Aznar, te voy a convertir en soldado. Irás a Irak y aprenderás a ser consecuente. Don Juan Carlos, ¿cómo le va? Su cara parece en el euro. ¿Qué euro le van a negar? Soy el presidente y con usted estoy muy cabreado. ¿Cuánto le han pagado por matar elefantes? Peter G está cansado, cambiará el país. Pondrá una PS3 en cada casa porque sí, y putas gratis para que el gordo ese. Deje de ser coleccionista de condones sin abrir. Es demasiado. Los diputados del Congreso están gordos y los gordos están amargados. Amargados, ocupados del país. Prefiero a Charlie Sin, ciego de voz callanís. Necesito el perdón de mi pueblo, consecutivo de un voto a favor. Lo conseguiré, me proclamaré presidente. Presidente. I fuck your life. If you elect me your president. Your president. Your president. Esta vez lo cambiaré todo a mi manera. I fuck your life. If you elect me your president. Your president. Your president. Seré tu presidente hasta que te mueras. Ok, soy el presidente. Y tengo demasiados puntos a favor. Mi pene mide veinte. El límite de edad para beber. Diez años. Para casarse. Prohibido que hace daño. Ven aquí, chúpame los huevos. Yo mandé a matar a Joséín, por eso lo retransmitieron. Ese hombre que se cuela desnudo corriendo en partidos de fútbol soy yo. Qué grosero. Así aprenderán a que salimos de un horno. El ser humano es mitad animal, mitad porno. Por eso en vez de papeleras pondré consoladores. Para el desahogo de aquellas que quieran. Esta vez lo cambiaré todo que lo sepan. Harto de Kiko Rivera y su aparición. En videoclips de mierda, haciendo una mierda. Y que luego le digan guapo en televisión. Es demasiado. Por eso cambiaré las normas. Pondré a Chuck Norris como diputado. España mola mucho más ahora, ¿verdad? Es Peter Hell que la ha sabido organizar. Necesito el perdón de mi pueblo. Consecutivo de un voto a favor. Lo conseguiré. Me proclamaré presidente. Presidente. I love your life. If you elect me your president, your president, your president. Esta vez lo cambiaré todo a mi manera. I fuck your life. If you elect me your president, your president, your president. Seré tu presidente hasta que te mueras. Peter Hell, tu puto presidente. Me vais a comer los huevos todos uno por uno. Votadme, los campeones del puto país. I love you. Let´s were suminist Oh my. Let´s were suminist And please. ¡Gracias!